En la ensalada rusa de hoy, el gran casting para conocer al nuevo cronista deportivo. Hoy andamos buscando al nuevo locutor, al nuevo narrador del fútbol nacional. Ya ve que la gente siempre dice, no, que los narradores de cierto canal de televisión, no, que los de la competencia, que no sé qué. Y vemos que aquí en el congreso hay unos que son pintas para narrar. Por ejemplo, en sus tiempos, Boussinot era grueso. Y ya me lo imagino narrando un partido de fútbol. ¿Cómo han visto los narradores actuales del mundial en los canales donde ha podido ver los partidos? Ay, qué horror de a mí. Pues sí, como usted tiene toda la razón, no, no, no extraña tal vez las voces más como Abdoma. ¿Y usted, diputado, no se anima? No, yo tengo la voz muy delgada. Bueno, aquí en el congreso hay varios prospectos que no solo podrían ser narradores, sino buenos jugadores porque están acostumbrados a intentar meter gol. Algunos que podrían ser narradores, el diputado Galdámez. Él pareciera que fuera brasileño, que ahorita igual ya no debe estar porque ya fuera el partido. Yo voy a asistir a la consulta y voy a votar por el sí como una esperanza para que Guatemala recupere Brasil. ¿Qué te parecen los narradores de fútbol de aquí de Guatemala? Son mejores narradores de Guatemala, ¿verdad? ¿Y vos? Pero vos podrías hacer también un muy buen papel. ¿O crees que no? Bien. Está atacando el equipo de Brasil, ahí va al centro. Ahí va, pero se va por el tiro de esquina. Gol, golazo, gol de Bélgica. Qué golazo en los cuartos de finales. Le aseguro que Brasil llegará a la gran final. Si te fijas bien, creo que fue autogol. Autogol, ¿no? Sí, fue autogol. Fue autogol. Recibe Brasil la defensa central. Destruye bola al volante. ¿Qué? Así es que busca la derecha. Llega al número 8. Ahí te entra la publicidad. Saque de esquina traído gracias a Prensa Libre. Prensa Libre, un periodismo honrado y digno. No deje de ver la ensalada rusa. Solo por Prensa Libre Televisión. Viene, viene, la saca la defensa. La recupera Lukaku. Lukaku la lleva, la lleva. Se está metiendo en medio del área. Hace el pase por derecha. Le va a pegar, le va a pegar. Gol. Gol. De De Bruyne. ¿Qué qué? Qué golazo, señores. Qué golazo. Coincidencia, ¿no? Hora del partido de Brasil. El once, el once ideal. Solo cracks. Solo cracks hay aquí. Solo cracks. El once ideal. El once ideal del mundial, parecieron ustedes. Un Neymar. Cabal, un Neymar. Allá se nos fue Mbappé. Paulinho. Solo cracks. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, 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 muy bien. Andamos buscando que el diputado nos proponga quién sería, de acá del Congreso, el nuevo narrador. Hay algunos, pero le cae mal a la mayoría de gente. Alguien que digamos tenga buena sensación. Hay muy pocos. En el Congreso muy pocos, de 158. Pocos nos salvamos. Bueno, si usted lo dice. Gracias, diputado. Bien, bien, me dijeron algunos. Ve a echarte la vuelta por algunos de los restaurantes, por ahí van a estar viendo el partido, me dijeron por ahí. Bueno, después de cumplir con el compromiso, aquí estamos. Pero se rompió el cuórum. Lastimosamente, yo creo que el gobierno era el más interesado en aprobar el estado de calamidad, ¿no? ¿No hay partido lunes o martes? Yo creo que hasta el sábado, domingo. Claro, entonces sí, entonces sí, van a ir a haber coros. Muchas gracias, diputado. Y se disfruta el partido. ¡Neymar!